¡Gol! 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 En cuatro, le daba para cumplir Italia y lo hace partir primero de los tiempos de Chiracin. ¡Gol! 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 ¡Los uno más aquí! ¡Gol! Crゲenlo scher y rep MAXIS ¡Gol! Con el primera atiante牛ab Barros a 1 a 1 a 1 que alta cabrera es el paro guaso y aquí va el alambre con una larga y arriba 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 el alambre, vamos portero que alta cabrera oh estamos a ver con 100 dos penales va libre también como la va a cabrera se va a hacer una clave de santo va libre se va a ir a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a que muchas veces se dice 6 ahora no espera a 1 a 1 a 1 a 3 aquí a 1 a 3 a 2 ¡Se mata con derecha! ¡Está puro el pleno! ¡Está rematado a Benito Martínez con Martín derecho! ¡El gol vuelve a aparecer en Zabate! ¡Cónde está fuera pelota cabrón! ¡La del pelón! ¡A Martínez cuesta carrera! ¡Usted le ha morado en el resto! ¡Lo mató a la serie! ¡Martínez! ¡Gol! ¡Vamos a repartir! ¡A Martín! ¡Gol! ¡Gimelo! 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 ¡Apulantero! ¡Apulantero! ¡Apareció Zabate! ¡Y apareció cabrón con todos los futbolos! ¡Está dulce cabrón! ¡Y hoy con mucha tranquilidad se tiró con el tiro! ¡De Martín Quiménez! ¡Lobos no abierta! ¡Lobos! ¡Sí! ¡Cagabi Lobo con botín derecho! ¡Fuerza primaria española! ¡Han marcado a Benito para acá de cima! ¡Vamos a todos! ¡La batalla en Benito! ¡Lobos no abierta! 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 Ahora Española a un paso, o un guante de Cabral de pasar a la simple ronda de la Copa que es Lino. Va Gutiérrez, que lo veo apichanado. Va Gutiérrez, va a mojerarlo. Va a rematar Gutiérrez, con botín derecho. Remató, gol. Da Franco Romero, con toda la gente en contra. Ataco Murillo en contra hoy. Da Franco Romero, nerviosismo de los hombres españoles. La Franco Romero, con toda la gente en contra. La Franco Romero, con toda la gente en contra.